de la mañana. Y saluditos. Así es. Y qué mejor que echarnos un cafecito ahí en Starbucks y cursar las misiones. Sabroso. Saludcito. Está bien rico. ¿Qué crees? Fíjate, para todos los seguidores de la saga de, pues, la Guerra de las Galaxias, la séptima entrega, pues, que se estrena este tercer trailer. Mira, ahí estamos a verlo. ¿Quién eres? Y es que, a menos de dos meses del estreno, el tercer trailer oficial de la nueva entrega de La Guerra de las Galaxias ha sido lanzado la noche de este lunes por Disney, la séptima película de la saga dirigida por J.A. Abrahams, y se estrena el 18 de diciembre en todo el mundo. Oye, pues, padrísimo, ¿verdad? Que se ve. La megaproducción y muy esperada esta séptima entrega ya de La Guerra de las Galaxias. Y ahora vamos a hablar, fíjate, este pequeño tiene su técnica para doblar la ropa, para doblar su ropita, mira. La Guerra de las Galaxias. ¡Suscríbete! Bueno, pues ahí está ¿Qué tal? Oye, desde chiquitos, ¿verdad? Ingeniositos los Los chinillos Oye, vamos a platicarle por qué Britney Spears sufre problemas De vestuario durante un concierto Mira, pero ella no se detiene Ella sigue, ni se inunda Ahí estamos viendo Mira, está moviéndose Está caminando Disque bailando Y bueno, pues ahí está, y en eso de pronto Mira el vestuario, lo que sucede por la parte de atrás Ay, no, no quiero ver Mira, 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 observa Ella camina, porque lo único que hace es caminar y mover la boca ¿Verdad? En este concierto Y ahí se agacha, y luego se vuelve a levantar Mueve la cabeza Y mira, ya se dio cuenta Ya se dio cuenta que algo pues no está así como que muy bien Porque ya viste las manos Las tiene así como que Y luego, mira Y es que ahí está, pocos segundos Después de comenzar a cantar Tweet durante uno de sus recientes conciertos en Las Vegas Pues ella se percató de que algo No estaba bien Enfundada en el traje ajustado Medio transparente La cantante se movía sin mucha energía Por el escenario Bueno, esto ya sabemos Delatando su inquietud Pero poco después La vemos tocarse la espalda En la zona de la cremallera Tratando por unos segundos De averiguar lo que estaba sucediendo A su vestimenta A pesar de ello Spears no se detuvo en ningún instante Y solo cuando la coreografía se lo permitió Le hizo señales a uno de los bailarines Para que revisase su espalda Y tratase de arreglar El desaguis Pues el atuendo, ¿no? Y ya, ahí está ¿Ya pasó, Tano? Ya, ahí está, ahí está Mira, ahí está, ahí está Ahí está, ahí está Justo ahí está, mira Mira Sí Ella misma se lo atora Se lo atora Y ya le dice, mira Que se lo acomode rápido Mira ¿Qué hubo? Súbele, súbele rápido Yo aquí me muevo un poquito Mira, vete detrás de mí Ándale, ándale El otro pobre No Mira, mira Mira cómo se mueve No, pues es que yo creo que se lo subió con mantequilla Ya no puede Mira, no, no puede No, pues es que no se puede Se quedó allá como Pues ya no le quedó otra más que Y ahí se tenía que haber puesto de espaldas Mira Ay, no Pobre hombre Oye, qué estrés, ¿no? Lo del bailarín Así que esto no sube No, hombre, bueno Pero esas cosas pasan Esas cosas pasan Y fíjate, ahora vamos a ver estas imágenes Este niño se sintió en el Titanic ¿Quieres ver por qué? ¿Por qué? Vamos a ver Vámonos, una pausa Regresamos, no se vayan Gracias a vosotros Gracias a vosotros No hay nadie